Y seremos, seguidamente en ingreso del número 1, el indefendible. Ahora ingresa el número 2, Quincy Point. Ya ingresa el número 3, Lavaquino. Ya ingresa el número 4, Orfina. Muy bien. Ya ingresa el número 5, Doña de Olinda. Completando el 6, Máxima Reina. Todos ubicados, todos listos para que se largue la novena carrera y largaron la polla de productos. Rápidamente sale a hacer la delantera por el centro de la cancha, el número 2. Quincy Point en busca del puntero, lo hace el 3. Rápidamente por adentro queda el número 1. Más atrás viene desempeñándose el 6. Gana terreno rápidamente en busca de los punteros, el 4, el 5. Más atrás va quedando el 6. Los competidores ya están doblando en la recta de enfrente, en la vanguardia y como puntero, el número 2. Quincy Point marcando el camino, escoltado por el número 3, Lavaquino. Por adentro va quedando el 2A. Se va arrimando rápidamente el competidor número 5 por el centro de la cancha. Abierto lo hace el número 1. Los participantes ahora van a doblar el último codo. Señal de marcatoria de los 600-700 metros. Y hay lucha en la vanguardia. El 2, pequeña ventaja por el interior de la cancha. Insiste en persecución del puntiro. Por afuera el competidor número 3 y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Alfombra dorada del nuevo hipódromo de la flores. Por el interior de la cancha lo hace el número 2. A su costado lo hace el 3. Luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación. Más atrás van quedando a varios largos el resto de los participantes. Y sigue la lucha en la vanguardia. Ahora se va desprendiendo el número 2. Quincy Point, pequeña ventaja sobre el número 3, Lavaquino. Dos con ventaja sobre el 3 y a varios largos. El 6, el 4, el 5. Cerrando la marcha del 2A junto al 1 y cruzaron el disco.